Tenemos al presidente de las Islas Canarias acá, y para UniversoCanario.com y para Miami Diario. Queremos saber su primera impresión de este encuentro con empresarios, con representantes del gobierno en Miami. Bueno, una impresión positiva porque nos ha permitido hacer llegar, a dar a conocer las ventajas que tiene Canarias por su situación geográfica, como punto de entrada en África. Somos una cabeza de puente para entrar de América a África, ofreciendo buena infraestructura, un buen sistema sanitario, ofreciendo seguridad jurídica, ofreciendo unas magníficas condiciones fiscales para que las empresas americanas puedan situarse en Canarias, mirando con las miras puestas en extender su ámbito de negocio hacia África. Hemos notado que hay mucha gente aquí en Miami con mucho interés. Acaban de ofrecerle abrir una oficina de ProExport Colombia en Islas Canarias. ¿Qué otros negocios ve que sean posibles saliendo hoy de Miami para Washi? Bueno, en Canarias es una decisión empresarial, ¿no? Sí, no sé si hunch o qué tipo de negocio. Pero básicamente en África ha salido muchas infraestructuras y necesitan todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la innovación en sectores como el agua, como la energía, todos los temas ambientales, es decir, las posibilidades que ofrece el continente africano son extraordinarias y por eso las empresas americanas tendrán que es bueno que identifiquen las ventajas que tiene el archipiélago canario por situación geográfica y por las extraordinarias ventajas fiscales que tiene para instalarse en el archipiélago. Muchísimas gracias.